Jornada Campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en San Luis. Triplicamos la producción. Jueves 25 de abril, Establecimiento La Monina, Ruta Nacional 20, kilómetro 314, a 30 kilómetros al oeste de Luján. Participa el INTA. Entrada gratuita, cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipsba.com.ar o al 011-5353-5090.